El momento más delicioso de la mañana ya llegó con nuestra chef Gis Ortiz que nos va a preparar un delicioso platillo. Adelante, Aníbal y Archie. Este toro enamorado de la luna. ¡Cómo no! Ya estamos en esta sección que se llama Precaución, hombres cocinando. Un platillo español, una paella con la chef Gis Ortiz. ¿Y por qué estamos bailando? A ver, cuéntanos. Porque vamos a... Es un platillo español, Manolete. ¡Hola, hostia, pelarica! Entonces vamos a hacer una paella. Vamos a hacer una paella, pero además vamos... Esta paella vamos a usar ahora sí que el azafrán. ¿Azafrán? No, le llamamos azafrán. Obviamente es cúrcuma. ¿Qué? Cúrcuma. No vamos a usar en hebras. Yo lo uso como jengibre. Se parece. ¿Se parece? Se parece. Pero este es como naranja. Como samarra. Yo pensé que era... Es el que le va a dar color y sabor. Al arroz. Exactamente. Bueno, pues vamos a ver los ingredientes, ¿no? ¿Te parece bien? Cúrcuma. Vamos a ver los ingredientes. Para la paella vamos a necesitar un cuarto de costilla. Dos muslos. 100 gramos de tocino. 100 gramos de salchicha. 200 gramos de camarón. 200 gramos de almendro. Tres jaibas. 250 gramos de arroz para paella. Dos ajos. Un cuarto de cebolla. Dos púrcumas frescas. Cantidad suficiente de perejil. Cantidad suficiente de consomé de pollo. Cantidad suficiente de agua. Muy bien, señores. Espero que ustedes hayan notado absolutamente todo. No, ya con eso. No, ya con eso. Mira, por cierto, así como se está viendo esta toma y que ustedes vieron este aceite de oliva, así se fue a anunciar con nosotros al 2595-6803. Ahí está uno de los grandes ejemplos. Nada más lo hacemos, lo hacemos para que ustedes vean cómo es. No nos van a cobrar nada, espero. Pero, pero, así es como se fue a anunciar con nosotros en esta gran cocina de las nueve y otro poquito y otras secciones que tenemos en la cocina. Claro, y además otros productos, porque cuántas cosas utilizamos en la cocina. O sea, si analizamos. La paella. Ingredientes, utensilios, aparatos electrodomésticos. Mira, el arroz. El arroz. Todo y quites esa idea de que la televisión es cara de verdad. Platíguenosotros y le haremos un tarjeto. ¿Cuál es el número? 2595-6803. Porque nosotros somos World TV. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la preparación de la paella. Aquí tenemos, bueno, yo ya, esta, ya tengo mi paella. Esta se llama paella, ¿no? Paellera. La gente le llama paellera. Ajá, pásame la paellera, ¿no? Es paella. Pásame. Ah, pásame la paellera. Vamos a agregar un poco el tocino para ir sacando. Oye, las paellas van de acuerdo al número de gente, ¿verdad? Al tamaño del recipiente, digamoslo así, ¿no? Exactamente. Yo creo que hay un récord, ¿no? Aquí en México, ¿o dónde es? ¿En España? Un poquito de aceite. La paella que hicieron es la paella más grande del mundo, ¿no? Sí. Seguramente aquí en México les encanta hacer. Ya saben. Las que hacen la rosca más grande y la torta y la quesadilla y les encanta. Y los problemas más grandes del mundo, el tráfico más grande del mundo. Exactamente. Pero bueno, ¿qué estamos poniendo ahí? Vamos a bajarle un poquito. ¿Qué es eso, Che? Aquí yo tengo un poco de tocino. Tocino. Le vamos a sacar, bueno, vamos a extraer el sabor y además puede ser tocineta también, ¿eh? A pesar de que el tocino suelta, tú le pusiste un poquito de aceite, ¿no? Exactamente, sí, primero para ayudarlo, pero además por todo lo que le vamos a agregar. Ok. Y mira, vamos a tomar, voy a tomar un trapito, por acá lo tengo. Sí. Ya regresé. Ya. Aquí estoy. A ver, estoy, sí, estoy. Estoy, sí, estoy. A ver, estoy, sí, estoy. A ver, está la quiebra, está la quiebra. ¡Para acá! Oye, Chef, si ustedes saben la receta que el arroz es especial de paella. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el arroz normal y el arroz? Lo que pasa es que este arroz absorbe súper bien el agua, pero además tiene que ser de grano largo. Es importante que la paella quede enterita, que luego el arroz queda cortado. Para eso, un truco, el arroz precocido, especial para paella, ya lo venden. Ahí dice, especial para paella. O sea, nos quitamos de problemas. Lo venden en el paquio. Eso es bueno saberlo, muchachos. Bueno, ahora tú vas a, voy a bajar tantito el fuego aquí. Sí. Bueno, aquí tú vas a tomar lo que dijimos que era el jengibre. Ay, perdón, el azafrán, perdón. La cúrcuma, azafrán. Voy a retirar esto porque si no, la madre se va a quedar demasiado. Vean, la vamos a agregar, pero... Completada, la pusiste completada. Ajá. Hay que pelarla primero, ¿no? Pero hay que pelarla. ¿Ya vieron cómo? A ver, pero ponla ahí en la cámara. Mira, pélala tú. ¿Cómo la pelo? Nada más, pues así, con la sacas. Con el... Ajá, con la pura cucharita. Va raspando. Para que lo vean, vean. Y vamos a agregar ajo y la cebolla. Ok, ajo, cebolla. Vamos a agregar, ajá. Aquí yo obviamente tuve que adelantar algunas cosas. Ajá. Por ejemplo, aquí... Por el tiempo. Ah, por el tiempo. Aquí... ¿Qué? ¿El consomé de pollo o qué es eso? El consomé de pollo. Ya cocí el pollo y ya cocí la carne de cerdo. ¿Al mismo tiempo? Ajá. O sea, el pollo y la carne está aquí mismo. ¿Por qué? Porque necesito aportar sabor. Ok. Y también aquí tengo uno para cocer los mariscos. Ok. Bueno, ahorita tú ya empiezas. ¿Qué le voy a poner aquí de agua para poder licuar? Ahorita te enseño. Miren, es importante... Yo aquí tengo un palillo. Sí. ¿Ya viste? Para limpiar los camarones, meto el palillo. Fíjate cómo lo está haciendo. Y ya viste, saco y los voy a empezar. Voy a empezar a hacer la cocción de los camarones. Que aparte es muy rápida. Que estos camarones son de agua, de río, ¿no? Exactamente. Por el color grisáceo, pero ahorita se van a sonar un poco rojos. Ahí está. Mira, parece que con mi cheto... Ay, me voy a tomar con mi cheto. Ese está enfermo. Oye, ¿ya con la que pusimos o también pongo esta? Ajá, ya ponle. Ponle esa también. Ajá. Y mientras tanto... Ay, no manches. Dime. ¿Qué pasó? No se quita todo pegajoso. Sí se te va a quitar, sí se te va a quitar. Siempre le toca por... Siempre le toca el más este... Por estar tan chiquito. ¿Qué tiene que ver? Bueno, yo mientras tanto estoy haciendo la cocción de los mariscos. Los camarones y las almejas. Si se fijan, ya empieza a estar... Oye, pero una pregunta. Pusiste almejas, pero son muy pequeñas, ¿no? Ajá. Hay unas más grandes. Estas... Sí, a mí me gustan estas. Estas en particular. Ajá. A ver, vamos. Esta, esta la llama... Estas almejas, hay unas que son gallito, pero este, mira, este tamaño está increíble. Sí, chiquitas. ¿La viste? Ajá. Pero muy, con mucho sabor, ¿no? Exactamente. Y cuando se empiezan a abrir, quiere decir que ya está la cocción exacta de las almejas. Ok. Pero mientras tanto, si yo tengo dos tazas, dos tazas de arroz... Ajá. Aquí tengo que, por cada taza vamos a meter dos tazas de agua. Por cada de arroz, dos de agua. Ahorita no voy a hacer la... Ahorita, nada más para moler, no lo voy a... No voy a hacer la medida. Lo que quiero es que empieces agua. Siempre hay que, cuando hagamos algo en caliente, siempre hay que retirar esta parte. Yo te quiero hacer una pregunta. Hay veces, y a lo mejor suena muy tonta la pregunta, pero de verdad me ha pasado a mí. Ajá. Hay veces que llegas a tu casa y las porciones de la taza es mucho más grande, la taza es más grande. ¿También aplica la misma proporción? No, hay que tratar de que la taza mira 240 mililitros. Vamos a un corte, regresamos a esto que es la cocina de la... Ya estamos de regreso, aquí en la cocina a las nueve y otro poquito, haciendo la paella mixta, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a agregar, ya tengo el cocino, ya realmente extraje todo el sabor, dejé que se expresara. Bueno, mamá. Ahora sí. Un poco de salchicha, coctelera. Si no tiene coctelera, la podemos, salchicha normal, la podemos cortar. Y voy a agregar mi arroz. ¿Así, tal cual? Ajá, así, tal cual. De hecho, este arroz ya venía, obviamente este ya venía enjuagado, no, y una pasada enjuagada. Para quitarle el... Un poquito de almidón, nada más. Y siempre, siempre hay que quitarle el almidón. Ve qué padre está este arroz, ya viste. Grande, de ahora sí que grano... Además, es más esponjoso, ¿no? Exactamente, Manolete. Hombre, tía. Hombre, tío. A ver. Ahora agrega esto. Ya licué esto, ya licué. Ahora sí. Con ajo y cebolla. Exactamente. Fíjate que aparte la paella, vean el color. Esta, esta, esta... Ahora sí que esta especia, no sabes qué sabor es. Es una planta. Qué sabor y además los aromas. En realidad es un tubérculo, ¿no? Más que una planta. Se dice que es tubérculo, tiene forma de tubérculo, pero fíjate que muchos pelean que es planta. Yo no, tampoco lo entiendo, pero para mí es un tubérculo. O sea, ¿en qué momento llegamos a hablar de botánica, no es de ti? Bueno, es de cultura general en casita. Cultura general, no. Bueno, mira. Oye, me está quedando increíblemente amarillo. Exactamente, ve el color, está increíble, delicioso, delicioso. Ahora, mira, yo estoy esperando a que se absorba todo el líquido. Ajá. Como quedamos. Sí. Esto ya, por ejemplo, los mariscos ya están listos. Sí. Vamos a retirarlos. Ya están listos. Ya están listos. Mariscos. Mariscos. Bueno, siempre, mira, hay gente, si te fijas, yo hice la cocción por separado todo. Sí. Porque luego meten el pollo aquí y ¿qué pasa? Que ni siquiera se alcanza a cocinar. No sé si te ha pasado que el pollo está medio crudín. Claro. Entonces, por eso yo, de todas formas, dicen el sabor, de todas formas se lo voy a colocar con el líquido. Ahora, ahí voy. Por ejemplo, aquí estoy midiendo. Una taza, es importante siempre estar viendo que las cantidades sean exactas. Por una taza de arroz. Dos tazas de agua. Dos tazas de líquido. Entonces, aquí todo lo está. Es el tazas de los mariscos. Exactamente. Además, le pones más sabor todavía, ¿no? Exactamente. ¡Wow! Aquí voy dos. Dos. Y para completar, tengo el líquido también del pollo. Vamos a ponerlo. Ah, claro. ¿Esto lo vas a poner a fuego, qué? ¿Fuego alto o fuego más? A fuego, a fuego, a fuego. Ahorita, ahorita les voy a explicar. Nada, déjame le pongo. A fuego, a fuego. Mira, ahí viene. Tres. Y me voy a olvidar. Sacando esta medida exacta, te vas a olvidar del arroz y siempre te va a quedar exacto. Hay arroces que solo es una taza y media. Tienes que checar en el empaque. ¿Cuántas tazas de arroz sabe ahí? Dos. Ah, ok. Estás metiendo cuatro. Entonces metimos cuatro. Para este tipo de arroz. Dos de mariscos y dos de pollo. Dos de pollo y dos de mariscos. Exactamente. Fíjate, ahorita voy a ajustar sazón con el consomé. ¿El consomé de pollo? Ajá. Podemos usar sal. Sí. La paella se puede... ¡Dorde! ¡Órale! La rica. La paella se puede hacer con conejo. O sea, tiene infinidad, infinidad de recetas para hacerse. ¿Ya viste tú con conejo? Aquí voy a agregar... ¿Se puede hacer con conejo? ¡Oh, chale! Aquí voy a agregar las almejitas. ¿Ya vieron? Vean, esto quiere decir que ya está la cocción, ya abrieron. ¿Ah, ya abrió? Exactamente. O sea, cuando abre la almejita es que ya... Exactamente. Ahora... Le vamos a poner un poco de carne. Me podré ir con la carnita que ya está cocida para que no haya pretexto de que el hueso está... No. Oye, en esta ocasión la quisiste hacer mixta, pero la podemos hacer solamente de un... De mariscos. De mariscos o hacerla solamente de carne y meterle chorizo. Exactamente. Fíjate que la española lleva cigalas, lleva gambas. Cigalas, un tipo de marisco que hay allá, que está buenísimo. Hay una que lleva chorizo. Cigala. Ah, ok. Y fíjate que esto salió, fíjense que esto salió como un accidente de la gente de campo que no tenía que comer. Entonces, pues agarraban los vegetales, lo que más se les acercara. O sea, ahora sí que lo que más cerca tuvieran para... Ah, está, ándale, sí, porque no estaba parejo. Lo que más cerca tuvieran para realizar esta preparación. Y así como que salen así siempre los platillos, ¿no? Por accidente. Exactamente. Como improvisados. Fíjense. Y además, no hay pretexto de no hacerla, porque cúrcuma tienen en todos lados, en cualquier mercado. Esos son como los cinco pesos de cúrcuma. Es muy barata y además tiene muchos beneficios. ¿Y la encontraste en el mercado? Exactamente. En el mercado. Miren, yo ahorita voy a dejar que empiece a hervir. Cuando yo empiezo a ver que ya todo evaporó y solo veo puras burbujas, es el momento de taparla y bajarle unos cuantos minutitos y ya queda. Pero ¿cuántos minutos en total nos va a tardar todo esto? No, ahorita, por ejemplo, aproximadamente unos 10 minutos queda lista la paella. Ok. Ah, buenísimo. Ajá, ¿y qué tal los aromas? Cuando compramos la paella, ¿nos viene la tapa también? ¿Nos deben de vender la tapa? No, no, no. No tiene tapa. Nosotros lo podemos hacer con papel aluminio. Ok. Ajá. Oh, bien. Y obviamente aquí la magia de la tele. Sí. ¿Cómo ya está? Ya la tienes que tomar. Ya está. ¡Ja, ja, ja! ¡Viva! ¡Oh! Y para adornar, a mí se me antoja, me encanta el perejil. Dame un poquito de color. ¿Perejil? Le puedes poner perejil. Eso sí me lo había visto que yo te empareía. Mira, aquí hasta jaivas. Jaivas, almejas. Ajá, aquí está la jaivita. Qué bueno que me... Es que hay que tener los productos en el refrigerador. Vean. Oh, azul. Esta es... Este es macho. ¿Cómo sabes? Por la... Ah, sí, aquí se le ve. Aquí se le ve. Ajá. La hembra tiene... Aquí trae el... Aquí trae el... El pistilo. Ajá. ¿Vieron? Este es macho. Ok. El pistilito. Y, bueno, esta vamos a dejar que se haga... Vamos a dejar que se haga... Mira, pues, dinos, ¿dónde estás? Estoy en el restaurante La Pesquera, en Tercera Cerrada de Limán, entre Gran Sur y el Estadio Azteca, sobre Avenida de Limán, en la parte de abajo, ahí me encuentran. Y ahorita estoy con la temporada de chiles en hogada. Sí, claro, ya estamos con eso y los cursos y... Vamos a ver el platillo, caramba, ¿no lo han puesto? A ver, ponganla. ¡Rafuita, pónganla! ¿Cómo quedó? ¡Míranos! Pero también vean la española, la española. ¡Ay, mira! ¡Vean la española, vean la española, vean la española, vean qué guapa, mira cómo la puso! ¡Más arriba, más arriba, más arriba! ¡Ahí está, ahí está, mira, la maja! ¡Váme, no te jode, mira! ¡Ah, coño, Miki, coño! ¡No te jode! ¡No te jode, coño, Miki, coño! Oye, pues muy rico, oye, y hay que seguir todas las medidas porque no es fácil hacer paella, ¿eh? Así es, estuvo la chef Gis Ortiz con nosotros, nos enseñó a hacer paella. Por favor, sigan nuestros videos en YouTube, en el canal de Alas9, y pues vámonos ya. ¡Órale, vamos a los foros! ¡Ahora, vamos a los peros! ¡No? ¡No, da, no! ¡Ahora, da, no! ¡No! Gracias por ver el video.